Muchas veces me acobardo y te digo lo que pienso No te digo lo que siento y me quedo allí para lo que pienso Cada vez se hace más tarde y maldigo aquello que no quise hacer Todas esas cosas que no hice contigo Todos esos tiempos los quise tener Aún te miro desde el ojo Cuando no me estás mirando Aún te miro muy bajito que te quiero Cuando no estás escuchando Cuántas veces he pasado por tu lado Y ni siquiera te he mirado Cuántas veces he soñado Lo que he sentido por no estar a tu lado Aún te miro muy bajito que te quiero reaccionar Hay algo que me sale mal Pero tú siempre te quedas y te ríes Sabes que yo siempre estaré hasta el final ¡No brinca ni para poder ir! ¡No brinca ni para poder ir! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!